¿Quieres un smartphone poderosamente único? Pues déjame presentarte el nuevo Nothing Phone 2A Este integra una pantalla AMOLED flexible de 6.7 pulgadas con un brillo máximo de 1300 nits También debo mencionarte que solo integra dos sensores en su arreglo de cámaras El principal de 50 megapíxeles y el ultra gran angular de 50 megapíxeles Y para el lado de las selfies tenemos una cámara de 32 megapíxeles Que puede grabar videos en 1080 a 60 cuadros por segundo Todo esto es para que tus fotos tengan un nivel de realismo bastante impresionante No olvidemos que los smartphones de Nothing cuentan con la interfaz Glyph La cual te permite experimentar diferentes formas de interactuar con tu smartphone Mediante patrones de luz y sonidos personalizables para la cámara, la música, notificaciones, tonos de llamada, temporizador e incluso volumen Y aunque pienses que se necesita una gran batería para esto Déjame decirte que cuenta con una de 5000 mAh acompañada de una carga rápida de 45W Con la cual tendrás hasta dos días de uso Esto gracias a que también integra un procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro Que está diseñado para ofrecer un mejor rendimiento con un consumo óptimo de la batería Por último déjame decirte que cuenta con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM Los cuales son ampliables a 20 con la memoria dinámica Cool, ¿no crees? Déjame tus opiniones en los comentarios y no te olvides de seguirnos Porque en Geekzilla.tech te ayudamos a configurar tu vida digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!